¿Estamos? 3, 2, 1 Nos encontramos aquí en el Asunción Golf Club porque de la mano de Bueno se viene un gran evento y para darnos más detalles de ese evento ya estamos con Marcelo Cardoso, él es gerente de negocios de Bueno. Marcelo, buenos días. ¿Qué se viene aquí en el Asunción Golf Club? Buenos días, muchas gracias por participar, muchas gracias por venir a acompañarnos. Estamos hoy lanzando la alianza con el Asunción Golf Club desde Bueno Bank pero también estamos lanzando lo que es la Copa Presidente que se va a desarrollar el siguiente 13 de abril. Estamos bastante comprometidos y contentos de apoyar a todo lo que es el deporte y creemos que esta alianza con el Asunción Golf Club nos va a ayudar a nosotros a desarrollar un poco esa área que tenemos que es la del deporte que estamos apoyando justamente hoy. ¿Cómo se gestó obviamente este proyecto? ¿Cuándo empezaron las charlas para apoyar también a un deporte más? Porque bueno, ya viene con el fútbol y con otros diferentes deportes. Bueno, nosotros empezamos las charlas hace bastante poco tiempo, la verdad se dio bastante rápido. Es una asociación sin fin y de lucro que justamente lo que hace es apoyar al crecimiento del deporte en Paraguay, da espacio a jóvenes de distintas edades, a niños también para formarles en este deporte y sabemos que el golf es la única medalla de oro que tenemos justamente en el país así que estamos contentos de poder apoyar esta alianza y también creemos que en conjunto con Asunción Golf Club vamos a lograr un montón de cosas más para dejar el nombre de Paraguay bien en alto. ¿Este torneo dónde se realiza y hasta cuándo es su fecha obviamente de desarrollo? La Copa Presidente se va a realizar el 13 de abril aquí en el Asunción Golf Club. Empieza ese día y termina ese día, al final del día vamos a tener también una sorpresa, nosotros como patrocinador del torneo vamos a tener una sorpresa en los premios y invitamos a todo el mundo a que se inscriba, que participe, es abierto a toda la familia y esperemos que esto sea un éxito total. El interesado en participar, ¿cómo realiza su inscripción? ¿A dónde se puede acercar? Los socios del club tienen unos beneficios para el momento de la inscripción, las inscripciones son aquí en el club, tienen a través de una línea baja que pueden contactar o venir directamente al club a hacer la inscripción. Las inscripciones empiezan el 11 de abril y también nosotros vamos a sacar algunas promociones para fomentar un poco el tema de acciones comerciales para que la inscripción sea un éxito. Ahora, como ya dijimos, bueno, realmente abarcando prácticamente todos los deportes. ¿Qué deportes les faltaría, bueno, un poco para ir completando ese cupo, así se hace un repaso general? La verdad es que creo que abarcamos todas las disciplinas que tenemos de deporte en Paraguay a estar asociados al Comité Olímpico Paraguayo y la Secretaría Nacional de Deporte. Creo que estamos bastante cubiertos con todo, pero vamos a seguir apostando en todo lo que sea, en lo que podamos ayudar para el desarrollo del deporte en el país, vamos a ayudar porque, bueno, como banca digital, la primera del país y al ser los pioneros en ese ámbito, lo que queremos justamente es marcar la tendencia hacia dónde caminar y hacia dónde ir. Y esos son los detalles de esta Copa Presidente que arranca el 13 de abril. Ya obviamente todos los interesados asociados también al Asunción Golf Club pueden acercarse aquí. Nosotros, mientras, seguimos con más canciones.